... Esta mañana teníamos una reunión porque pensábamos realizar la firma esta misma mañana del acta de inicio, vamos, de concesión de la obra de inicio de la obra pero según me comunican los técnicos responsables no hay un plan de seguridad como debe ni más ni menos no está en orden a lo que se requiere y supongo que la propia empresa tendrá que adecuarlo en el plazo previsto que se le haya expresado y lo que sí tengo la seguridad es que ya no sé si atreverme a decirlo pero que la obra va a empezar en los primeros 10-15 días de agosto y ya digo, me arriesgo al decirlo porque puedo asegurar que los trámites los técnicos las cosas que no se hacen al unísono y a veces que se puede trabajar de manera más operativa en paralelo en fin, las fechas una serie de cuestiones que podrían hacer que las cosas fuesen más rápidas y yo soy el primero en lamentarlo y en denunciarlo pero lamentablemente es así porque al final el que tiene que decir esto soy yo y les puedo asegurar que soy el que más guerra da donde hay que darla y a quien hay que dársela pero que bueno que afortunadamente ya parece que sí tienen 45 días para realizar la obra que era lo que yo les exponía esta mañana la reunión que hemos tenido a los técnicos y a todo ese numeroso personal que hay detrás de una actuación en este sentido ya es que ahora pedimos para que la obra la hagan en 45 días y tardamos 4 o 5 meses en empezarla entonces quiero decir que que es un poco incongruente ¿no? así es que yo preferiría que tardaran en la obra dos meses o dos meses y medio le hicieran bien y estupendamente y sin ningún fallo y empezarla pues tres meses antes ¿no? o dos meses antes de lo que hacemos pero que que las cosas son como son y afortunadamente ya se van a hacer y no es cuestión de lamentarlo sino todo lo contrario espero que en esta quincena empiece la obra y no es cuestión de lamentarlo y no es cuestión de lamentarlo